La verdad 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 con ruido ambiente pero no de música. Y bueno, bienvenidos todos a este podcast especial de viernes con lo peor de la semana. Estábamos escuchando God Save the Queen de Sex Pistols. La letra, pues así no sepamos mucho inglés, pues es muy clara, ya es muy explícita la letra, una letra muy cruda en contra de la monarquía británica. Y hay una historia bien simpática, en el 77 más o menos, sí, 77, 1977, cuando la fallecida reina Isabel, en ese entonces cumplía el jubileo de plata, o sea, 25 años de reinado, los Sex Pistols contrataron un bote y por todo el río Támesis, mientras hacían la celebración del jubileo, empezaron a tocar esta canción, la de God Save the Queen, una canción dura, una canción muy crítica en contra de la monarquía británica, ¿no? Que ahorita está muy de moda, pues algunos muy a favor, ¿no? Por ejemplo, que es porque como estudiaron en colegio británico, entonces que Dios salve a la reina, o porque toman Bretaña, o porque viven en el barrio inglés, o porque fueron a jugar a Villares Londres, o fueron a, toman café a la hora del té, entonces ya son más británicos que Jace Bond y Mr. Bean juntos, entonces pues, muy gracioso esto, muy divertido esto, y pero bueno, sí, la noticia del momento, el fallecimiento de la reina Isabel, 70 años de reinado, falleció el día de ayer, ya todo parecía indicar que así era, con el famoso protocolo de el puente de Londres, donde pues, como es el tema de cómo se iba a comunicar al Reino Unido y al mundo entero el fallecimiento de la reina Isabel, cómo se iba a manejar el tema en medios, etcétera, etcétera, ya los presentadores de la BBC y periodistas ya se vestían de luto, mejor dicho, todo organizado, como un relojito suizo, ¿no? Todo ya interesante ese protocolo, ¿no? Que a propósito, acá hablando de todo un poco, nuestro querido amigo Posada, mejor conocido como Tesis Triste o el profe con potica, plagió, porque no se me ocurre llamarlo de otra manera, plagió, un video de, creo que era de la BBC explicando el protocolo del puente de Londres, lo mando un traguito de café, el famoso protocolo del puente de Londres y pues, hombre, sea un poquito más original y no tan parroquial, ¿no? Porque acusó de parroquial a quienes no le gustan estos temas de la reina Isabel y, bueno, las comparaciones con la bandeja paisa y otras cosas por el estilo, ¿no? Muy, muy, muy divertido todo esto y, bueno, primeros comentarios. Buenas tardes, mi Javier Hermoso, te amo, yo te amo mucho, Preciosa, te amo mucho, mucho, aquí tomando un cafecito y Diana Reuter, hola amigos de Post, la verdad, Diana Reuter también nos saluda y, bueno, ahora el Príncipe Carlos es Carlos III, rey de Inglaterra, ya dio su primer discurso como rey de Inglaterra. Vamos a ver cuánto le dura el reinado, como dijo un analista allá en España, pues el reinado del rey Carlos va a ser más corto, eso, gracias Farid, ya lo sabíamos. Y eso sí, pues sí, es verdad, la reina Isabel hizo récord, es el reinado más largo, más longevo que ha tenido la monarquía inglesa, la monarquía británica, 70 años, ininterrumpidos. Y, pues bueno, esperar a ver cuál va a ser el futuro de la monarquía británica, ¿no? Pues ustedes me preguntan, Javier, ¿usted qué opina de las monarquías? Yo opino que es algo obsoleto, es algo arcaico, es algo mandado a recoger. Pero aunque ustedes no lo crean en Inglaterra, hay mucha gente muy a favor de la monarquía y hacen encuestas y todo y hay una opinión mayoritaria en la cual la gente dice que, pues, no le ven lío. Hay algunos que son indiferentes, pero hay una opinión mayoritaria en donde, pues, la monarquía británica, en este caso, pues, puede... la apoyan, o sea, la siguen. O sea, no quiere que se acabe. Y cambiar a un modelo, qué sé yo, república o otro modelo que no sea el monárquico. Igual, pues, como toda monarquía tiene sus polémicas, esta monarquía, la británica, que es como la más popular, la más conocida, la más de renombre, pues, no ha estado exenta de polémicas, ¿no? El tema colonial, de cómo fue el manejo de las colonias en los primeros años del reinado de Isabel II, de cómo se segregaba por temas de raza a las personas que vivían en esas colonias. El tema de, aunque comercio de esclavos, en el cual la corona británica se vio muy beneficiada. Bueno, también, ¿qué más les puedo decir? Escándalos ya más cercanos acá, por ejemplo, lo que pasó con Diana de Gales, cómo fue el manejo de la corona británica al accidente y muerte de Diana de Gales. El tema de paraísos fiscales. También hay un escándalo de uno de los hijos de la reina Isabel, el príncipe Andrés, que está involucrado con el señor Jeffrey Epstein, también conocido de Andrés Pastrana, ¿no? El Lolito Pastrana, el cual, pues, estuvo involucrado en un caso de abuso a una menor de edad en ese entonces, en Londres, y que era un visitante, ¿no? De la famosísima isla de Jeffrey Epstein. De pronto ahí se encontró con su tocayo Andrés Pastrana. Entonces, qué cosas, ¿no? Y también el tema de racismo, ¿no? Porque una de las cosas de, parece que una de las causas como del alejamiento del príncipe Harry, fue el tema de que fueron como racistas con su esposa, la otrora actriz de televisión, Megamacod, creo que se pronuncia así. Y bueno, pues ha sido convulsionado el ambiente, pues, a raíz de la muerte de la reina Isabel, que alcanzó a ver a la nueva primer ministra británica. Entonces, pues, eso, a grosso modo, es lo que ha pasado en Inglaterra, lo que ha pasado en Gran Bretaña, con el tema de la corona británica, donde pues no han faltado las risas, no han faltado los chistes, no han faltado los memes. Todo ha estado muy divertido. Hay que reír, ¿no? Hay que reír y pues nada. No sé qué más decir al respecto, pues, simplemente esperar a ver cómo va a ser el nuevo reinado británico, si va a haber más cambios, si van a modernizar. No creo que vayan a abdicar y decir, ay, la monarquía se acabe. No, no creo que eso vaya a pasar. Entonces, toca ver qué es lo que sucede en la monarquía británica, la monarquía inglesa, como le quieran decir ustedes. Jonathan Castaña, buenas tardes a todos los, para todos los amigos de Post, la verdad, Post verdaderos, dice. Un mes, buenas tardes amigos de Post, la verdad, el reinólogo y experto en todo, Norita, ¿ya se pronunció? No, sí, él por ahí dijo algo. Se estaba burlando de otro colegio uribista de Arizabaleta en Lameculos, que fue el chiste del colegio británico. Y Johan Castaña dice, Sebastián Nora ya pide una subasta de órganos reales. Ya vamos a hablar de Nora, ¿cómo es? Nora, los hígados y yo. Porque la verdad, también fue divertido en esta semana, ¿no? Aquí aprovechando para lo peor de la semana. Bueno, ya hablamos del tema del reino de Gran Bretaña. Ah, bueno, esto podría también agudizar el tema de la Independencia de Escocia. Toca ver cómo se va a comportar ese tema también. Y cómo también va a ser el tema en Irlanda, ¿no? Que ya Irlanda como que, pero hay un partido de fútbol en la liga irlandesa, hicieron cántico celebrando la muerte de la Reina Isabel. Ni qué decir en Argentina, ¿no? Que en un programa argentino de televisión, pues, se burlaron de la muerte de la Reina Isabel y, pues, como que no fue tan bien visto, ¿no? Pues, sí, divertido y todo en un principio, pero como que después no fue como tan gracioso al fin y al cabo, ¿no? Bueno, se ha dado que hablar y no faltan acá los mamadores que, ay, cuando yo fui al palacio de Buckingham y cuando me tomé la foto, ay, por ahí me pareció que la Reina salió a saludar, ay, que no sé qué hiciste más. Se ponen mamadores y qué mamera eso, ¿no? Qué mamera eso. Así que eso les cuento al respecto sobre, 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 el reinado británico. Bueno, hay que reír, hay que divertirse y, pues, yo quiero cambiar un poquito de tema porque que, la verdad, hay otra cosa que, mejor dicho, si no hubiera pasado, hubiéramos perdido relevancia, ¿no? Hubiéramos perdido relevancia, relevancia. Esperen a que estoy aquí, como ustedes saben, bregando, editando. Aquí a ver cómo nos va con esto. Cosas que pasan en vivo aquí porque les quiero colocar, les quiero colocar como lo sucedido, ¿no? Resulta, pasa y acontece que tres niñatos fachitos rompieron Twitter, rompieron las redes sociales porque hicieron un video re estúpido atacando al gobierno de Gustavo Petro que, a propósito, cumplió un mes ya también vamos a hablar de eso. Más o menos, más o menos, esto fue lo que pasó. Escuchen. Es contradictorio que, mientras el gobierno de Gustavo Petro pretende mostrarse como la potencia mundial de la vida, no se condene la violación sistemática de derechos humanos hacia la población nicaragüense que ejerce el gobierno tiránico de Daniel Ortega. Es por ello que, como ciudadano y como militante de salvación nacional, me opongo a la irresponsabilidad del ministro Álvaro Leiva de ausentar a Colombia en la cesión de la OEA de Derechos Humanos. Dolor de patria y pena ajena es lo que siento en este momento. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Gustavo Petro, donde dicen ser la potencia mundial de la vida, no condenen este tipo de tiranía? ¿A qué se debe la ausencia de los derechos humanos de la OEA? ¿Cómo no vamos a condenar esta tiranía que tantas víctimas ha traído? Como colombianos, le quiero pedir profundo perdón a la comunidad internacional, especialmente a todos nuestros hermanos nicaragüenses. Nosotros defendemos la libertad y la democracia. Más que nunca, como salvación nacional, nos comprometemos a proteger los valores democráticos e institucionales y así mismo solidarizarnos con las víctimas de estas nefastas dictaduras que tanto acomplejan y dañan a nuestro hemisferio internacional. Y más que indignación o que los apoyaran, dieron fue risa. Fueron objeto de memes, objeto de chistes, objeto de burlas, objeto de insultos también, porque hay que decirlo, insultos. Pero las risas no faltaron. Y de verdad, pues más que, digamos, que lograran la indignación o lograran que mucha gente los apoyara, lo que fueron, fueron la comidilla al momento y fueron la burla, ¿no? Fueron el chiste del día, fueron el chiste del momento, se burlaron del aspecto físico de ellos. Todos lo hicimos, yo también me incluyo. Y empezaron a decir que, ay, qué pobrecitos ellos, ay, qué pobrecitos, que no los ataquen, que no los insulten. Es que son unos niños. Niños no son. Ya son mayores de 18 años, eso sí, jóvenes sí son, pero ya, niños, ya tienen cédula, ya tienen criterio propio. Si ellos son fachos, son fachos de convicción, aunque, bueno, algo adoctrinados y algo desinformados también, ¿no? Eso lo vamos a hablar ahorita. Porque la verdad, si ellos creían que iban a tener una repercusión mediática en redes tendencia, pues lo lograron, pero no como ellos querían, ¿no? O sea, como, oh, sí, tienen razón, oh, sí. Gustavo Petro es un dictador y apoya dictadores como el de Nicaragua y el de Venezuela. Sí, claro. No. Fueron el chiste, la burla, objeto de memes y objeto de insultos. Y pues bueno, eso es bueno porque también no le están comiendo a los fachitos, ¿no? Tanto así que, pues, querían capitalizar. Porque es que eso es lo que estoy viendo. Querían capitalizar las burlas, los ataques, los memes de la indignación a decir, ay, es que los atacan, pobrecitos. No sé qué. Y hay mucha gente que también se pone a defender a estos fachitos. Y pues a mí me enseñaron que a los fachos hay que darles duro ni el saludo ni un vaso con agua. No sé ustedes, pero yo sí, soy convencido de que eso no. Ni me importa si es joven o viejo, hombre, mujer, perro, gato, lo que sea. Transhumano, transespecie, pero facho es facho. Y a menos que, pues, cambie postura, pues, por su, pero por convicción, ¿no? Además, también, pues, como dije, pues, a mí me ha mucha risa que la extrema derecha diga que es que están adoctrinando a los niños, están adoctrinando a los jóvenes. Es que, ay, cómo los adoctrinan con cosas, pues, trochavistas, comunistas. Y uno de estos jóvenes es puro adoctrinamiento, ¿no? Y como requerían capitalizar esto, pues, un oportunista como Vicky Dávila aprovechó el momento para capitalizar, pero más que ayudar, empeoró la cosa. Escuchen ustedes mismos. ¿Alguno por acá, Óscar, nos quiere contar qué es lo más feo que le han dicho? Yo creo que más que todo se han metido con mi aspecto físico, sobre todo me han dicho cabezón. Pues, creo que... ¡Oh, cabezón! ¡Oh! Y créanme que el cabezón es lo más decente que le han dicho. Le han dicho cosas peores. Por ahí el muchachito este salió diciendo que, ay, que pido perdón por los trinos ofensivos, quizá antes porque le descubrieron el Twitter, sí, le descubrieron el Twitter. Y mejor dicho, le descubrieron unos trinos, una belleza de trinos. Y eso de que es que, ay, no, es que, ay, sí, discúlpeme, no sé qué carreta. Toca verlo cómo va a actuar ahora, ¿no? Pues lo ideal sería que dejara de ser de salvación nacional y dejara de ser facho, pero pues... Ahí sí, pues para los gustos, los colores y cada loco con su tema. Pero estos fachitos, más que provocar, digamos, que la gente los apoye, pues Dios lástima, pues ellos tienen que asumir las consecuencias de que su video se volvió viral, que lograron cierta fama, pero no la fama que querían. Pero, ojito, ¿no? Tampoco es que ahora avalarles cualquier payasada que háganos y no pasa como un muchacho que anda por ahí, ¿no? Que ahora es congresista, aunque, bueno, con la curul cuestionada y puede que se le caiga, ¿no? Insisto, puede que se le caiga. Ya sabemos a quién nos referimos, ¿no? Don Mauricio Pantoja, buenas tardes. Los tres fascistoides son estudiantes de la Sergio tenía que ser. Ay, sí, señor. Buen detalle, no me he dado cuenta. Son... De la Sergio, hueón. Yo dije, tienen que ser de la Sergio. Es que la Sergio es el fortín de salvación nacional, ¿no? Es que los andes son libertarados, pero no son de salvación nacional. Esa es la diferencia. Y Jonathan Castaña dice, el pelado no es cabezón, solo que si se sube a la torre con el patria causa un eclipse. Ah, bueno, se parece a Timmy South Park, ¿no? O el hijo negado de Danny Sampero Spina. Y aquí vuelve de nuevo nuestro querido amigo en común, Tesis Triste, o profe con potica posadita, que él se burló de ellos, les hizo matoneo después. Ay, no hay que hacerles matoneo. No hay que insultarlos. No hay que usar su aspecto físico para decirles cosas feas. No, eso está muy mal hecho. Sí, claro, mal hecho. Pero él lo hizo primero. Y qué hijo de madre tan, tan, tan pelle, ¿no? O sea, borrar los trinos para decir, ay, yo no lo hice. La gente se dio cuenta. Ahí le escribieron. Usted se burló, lo vimos. Usted puso trinos burlándose de los pelados de salvación nacional. Y posadita haciéndose el huevón. No, señor, eso no se hace. Eso no se hace. De verdad que esta semana lo que ha sido Alex Flores, posada, Nora y el trío facho virginal de salvación nacional han hecho la semana. Risas no han faltado y en todo el espectro ideológico. Cada quien su payaso y cada quien su pendejada, ¿no? Divertidísimo eso. Súper divertidísimo. Así que, señores, esos fachitos, nada, sin contemplación alguna. Ellos se lo buscaron y ellos van a seguir pensando así. Van a seguir siendo fachos, homofóbicos, desinformadores. Van a seguir insultando, van a seguir. Es que eso es chistoso, ¿no? El victimismo chingo de esta gente, ¿no? Ellos atacan, pero cuando ya se sienten atacados, ay, no me ofendan, no me insulten, no me ataquen, no me dedican, no me hagan. No, eso es ser muy cara dura. Eso es ser muy cara dura. Se tienen que bancar la vaina. O sea, ellos insultan y no se pueden, y si a ellos les toca recibir los insultos tampoco, no, no me parece. No me parece. Y bueno, por ahí el cabezón está haciendo mea culpa. Vamos a ver cuánto le dura a la mea culpa. No se me ha agarrado que por ahí le dure un día, una semana, ya después vuelvan las andancias. Así son. No cambian. No cambian. Y bueno, ahora cambiamos de tonto, ¿no? Tenemos a Nora, Sebastián Nora, opinólogo, un opinólogo barato por ahí, que trabaja en Blue Radio y en la revista Cambio, hagamos el favor. Que el señor tuvo la brillante idea neoliberal de decir que debería haber una venta legal de órganos. Que el mercado regule el tema de los órganos, ¿no? Que el mejor postor pueda comprarse su corazón, su hígado, su páncreas, su riñón, sus pulmones, sus ojos, sus córneas, su nariz, sus oídos, qué sé yo. Todos los órganos que puedan traficar. Entonces, no, mejor legal. Y que al mejor postor a ver quién puede comprar un riñón, quién puede comprar un hígado, quién puede comprar un pulmón, una médula espinal, unas vainas así por el estilo, ¿no? De verdad que este señorito como que lleva su neoliberalismo al extremo y sale con pendejadas, ¿no? O sea, al día de mañana se le va a ocurrir decir la venta legal de niños. El que quiera comprar un niño, pues que lo compre. Eso para qué opción. Comprar niños, que el mercado lo regule, que la mano invisible haga lo suyo. Que la mano invisible regule el mercado, ¿no? No, 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 no. Eso sí no. Y pues bueno, obviamente las burlas a Nora no faltaron, que últimamente ha sido la comidilla por sus pendejadas neoliberales. Tanto así que te decían que Nora iba a traficar el cerebro del muchacho de Salvación Nacional, el cabezón. Ay, no, muy divertido. Esto es muy divertido, definitivamente. Esta gente, gente que se ha hecho famosa, pailan, ¿no? Dicen pendejadas y vean. Hablen bien, hablen mal, pero hacen fama. Haz fama, échate a dormir, es el dicho, ¿no? Tétrico eso, tenaz eso y nada. Muy, muy, muy pelle eso. Así que pues nada con Don Sebastián, Nora y Posada, ¿no? Ellos son uña y mugre. Están hechos el uno para el otro. La verdad es que hagan un podcast ellos dos o hagan un programa de televisión ellos dos o un programa de radio o videos en YouTube. Lo peor de todo es que la gente los vería. Lo peor de todo es que tendrían seguidores, likes y todo. Ojalá no se les ocurra hacer la Posada de Nora, ¿no? Una vaina así, bien tremenda, bien tenaz. Sería algo lamentable, ¿no? Sería algo muy, muy tristongo, muy, muy pelle, muy paila. Entonces, pues, eso. Divertidísimo eso, no sé qué más decir al respecto, de verdad, con estos personajillos que nos han hecho reír mucho, mucho, mucho. Nos han hecho reír mucho últimamente, la verdad. Lamentable, ¿no? Lamentable esto, que pase esto con estos opinólogos de vereda, pero bueno, lo bueno es que la gente les responde, la gente les refuta la pendejada, les refuta la bobada. Y que no se deja la gente engañar tan fácilmente por estos personajes que creen tener un halo de autoridad moral para opinar de todo, proponer de todo, así sea la peor de las estupideces. Entonces, ¿por qué son ellos? Entonces la gente tiene que aplaudirles, aceptarles y avalarles la pendejada. Y no es así, ¿no me parece? Entonces, no. No, 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 no. Eso no es. Así no es. Bueno, son las 5 y 38 de la tarde. Don Jonathan Castañeda nos dejó un comentario acá. La extradición del hermano de Piedad también es noticia. Ay, sí, señor. Muchas gracias por acordarme de eso. Y voy a hacer corte musical, pero vamos a hablar de eso. Entonces, el pajazo mental tan bravo de la posición, ¿no? El pajazo mental tan bravo de Darcy Queen y de Luis Carlos Vélez. Que no, que es que gracias a ella, es que Petro accedió a extraditar al hermano de Piedad Córdoba. Que yo una vez hice un podcast diciendo que eso fue más un entrampamiento que otra cosa. Que todo parece que fue una trampa para involucrar a Piedad Córdoba, para involucrar al hermano y para involucrar al pacto histórico de Gustavo Petro diciendo que ellos recibieron dineros del narcotráfico y así joderle la campaña. Es más, la que hizo la investigación y todo lo que involucró ese posible entrampamiento al hermano de Piedad Córdoba, sí tendrá que demostrarlo, pero imagínense, ya lo van a llevar a Estados Unidos. Fue María Jimena Duzán, que en su famoso podcast en Spotify, a propósito también, pues la verdad está en Spotify, nos pueden buscar ahí también si les gusta escuchar podcast por Spotify. Ella hizo todo el recorrido de cómo fue el tema del hermano de Piedad Córdoba, de unos empresarios mexicanos, entre comillas raros, que contactaron a Piedad Córdoba para donar dineros para la campaña, el pacto histórico para el Congreso y por qué no para presidencia. Pero al ver que la vaina estaba rara no aceptaron los dineros, pero aún así la DEA y la policía hizo un operativo y todo raro y donde resultó involucrado el hermano de Piedad Córdoba, ¿no? Muy raro eso. Deja más dudas que certezas. Esto, pero igual ya, Petro lo dijo en un debate, creo que fue el primer debate ya después de las consultas, que Fico lo retó y le dijo ah, si usted tiene que extraditar al hermano de Piedad Córdoba, usted no lo va a hacer. Y le dijo, no, sí, yo lo voy a hacer. Y efectivamente cumplió. Ahora, ¿qué va a decir la NEA de Fico? Bueno, eso por un lado. Por el otro, imagínese que si no es por Darcy Queen, Petro no extradita al hermano de Piedad Córdoba. O sea, Darcy Queen movilizó, wow, es una mujer tan influyente. ¿Cómo es que le dicen? La mujer mejor informada del país. Ese título que le pusieron a ella, y así no me joda. Y según ella misma, Pajaso Mental, tan bravo y también los uribistas, no, que es la primera victoria de la oposición. O más bien, que la segunda victoria, porque la primera fue es que el tal Prada en el Consejo Nacional Electoral, aunque eso ya ustedes saben cómo es el mecanismo, sí o sí va a haber alguien del Centro Democrático por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Cierto? Como magistrado del Consejo Nacional Electoral, igual ese Prada se cae porque ese también está más involucrado en el tema del tráfico de fraude procesal y manipulación de testigos, lo que estaba ahí acusado Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, pues... Muy divertido esto decir que, ah, es que gracias a la oposición telepáticamente hicieron que Gustavo Petro firmara la extradición del hermano de Pia Córdoba, ¿no? Perdón. Bueno, lo extradito, pero no porque fuera Darcy Cuenina, porque Gustavo Petro sí dijo, si están las condiciones, si está todo, pues yo lo extradito, y así fue. Entonces, ¿qué más pajazos mentales se va a hacer la oposición? Una oposición obtusa, una oposición pendeja, que son chiste, que son burla. No más pregúntenle a los tres tontos de salvación nacional. Esa es la oposición de hoy. Esa es la oposición maluca. Y esta gente está haciendo tonterías, pues, para ganar likes, vistas y todo, aunque no hay que subestimarlos del todo, ¿no? Podrán ser pendejos, brutos, estúpidos, pero no hay que subestimarlos porque lastimosamente mucha gente tiene su público. Ese público tiene sus sesgos. Esta gente le reconfirma sus sesgos. Y, pues, si a este gobierno no le va bien con pendejadas y todo, pues, esta gente puede lograr réditos y resultan en congreso ganando cargos de elección popular. Cuidadito con eso, ¿no? No hay que subestimarlos, ¿no? Eso de Nerú, Jonathan Castañeda dice, Nerú, el coreógrafo rehabilitado ahora en el DAPRE, siguen dando papaya histórica. No entiendo qué pasó ahí. Sé que es que lo contrataron ni que como que siete millones mensuales, que no sé qué. Y sí, es que rehabilitado, ¿no? Entonces ahí sin idea. Eso está raro. Tienen que mirar bien eso, que no la vayan a cagar. Es como dice Jonathan, que no den papaya histórica. Papaya histórica, me gusta ese término. Sí, señor. Bueno, voy a repetir el temazo. Voy a repetir la canción de los Sex Pistols. Una pausita musical y ya para ir terminando. Es que eso ha sido algo cortico. Disculparán aquí lo accidental. Además, ustedes saben que ya en Pues la Verdad se viene una nueva era. Quienes escucharán el podcast el martes entenderán de qué hablo. Así que vamos con este corte musical repetis de esta canción y ya, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!